Que cantaba el rey David, hoy por ser día de sus santos, te las cantamos a ti. Despierta, estrella, despierta, mira que ya amaneció, y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡A la viva! ¡A la bim, bomba! ¡Estrella, estrella! ¡Bla, la, la! ¡A la bim, bomba! ¡A la bim, bomba! ¡Esta es una discriminación! ¡A la bim, bomba! ¡Ya pasó eso! ¡Esta es una discriminación! ¡Esta es la bim, mueve! ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Estás en Estados Unidos, no en México! ¡No, no, no! ¡Mira! ¡Estamos viendo si son guaranches! ¡Estamos usando guaranches! ¿Cómo? Dice, estamos viendo si son guaranches. ¡No, pero es por el acuelto! ¡Ah, no, no!